Tienes el visor, el webcam, tapado. Sácale el protector que tiene. Sácale la tapa. Sácale el dedo. Está mirando Lucho Palacios. Está en un iPhone y parece que hay un forno ahí. Lucho Palacios creo que está ahí. O el que parece ahí que está de su teléfono Lucho Cacinelli por la barba. Ah, puede ser. Puede ser, puede ser. Ah, sí, Lucho Cacinelli. Cacinelli. El Lucho Cacinelli. Hola Lucho. Luchito. Lucho es ahora. Hay mucho Lucho. Ahorita viene el hoy también porque él no se puede perder un martes. ¿Qué haces caminando Lucho Cacinelli? Echando zapatas de Ica también va a hablar. ¿Tú estás en Chiclayo o estás en Lima, Lucho? Chiclayo. Chiclayo. Y tú, Lucho TV, ¿dónde estás? ¿Ah? Yo estoy en Australia. ¿Dónde? En Australia. ¿En Australia? ¿Qué haces ahí, hermano? Tan lejos. Ya tengo 22 años. ¿Qué hora es allá de estos momentos? Ahorita son las 11 y cuarto. No, no es tan tarde. De la mañana del día miércoles. De la mañana del día miércoles. De la mañana. ¿Qué va a almorzar ya? Aquí son 10 y cuarto. ¿Cómo va la producción? Usted está martes, martes, 14 y cuarto. Nosotros estamos en miércoles, 11 y cuarto de la mañana. Con gaseosas ahora, con agua nomás. ¿Cuánto de la noche? Ay, 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 ay. Están probando, ¿no? Luchito, ¿cómo estás? Oye, ¿quién sabe el de Manolo? El descontador. Ya no, ya no es contador, ya don Cachencho lo ha reemplazado. No, descontador. Yo no dije contador. Tienes razón. ¿Contador de qué? Yo no sé, pero eso es Dani, Dani. ¿Contador de qué? Ahí está Eloy. Ahí está Eloy. Ahí está Violeta. Oye, ¿qué pasa con el caracelo? Lo veo ahí recostado. Oye, a propósito. Dani. Estoy quedando la prueba. ¿Cómo está la salud? Bien, felizmente. Hoy día fui para hacerme el examen del anticuerpo. Me la van a dar los resultados y me la dan mañana o pasado. Ah, no te lo dan ahí mismo. No. ¿Esos exámenes son por el asterisco? ¿Esos exámenes son por el asterisco o no? Por la plata. Les envía muchos saludos también, Elucha. Acá está el Chino García. Acerrado, Che. No he visto nada. Hola. Mario Valdivia, Roldán. Les envía muchos saludos. Está bien calladito. Me llamó anoche por un caso clínico de uno de nuestros compañeros. ¿Quién? ¿De quién? No, me llamó para informarme sobre la salud de uno de nuestros compañeros. Que después seguramente se van a enterar. ¿Y por qué después? Suéltalo de una vez. Las malas noticias tienen que ser de inmediato. Las buenas pueden esperar. No es mala noticia. No, no es mala noticia. Puntas en tus manos, en tu boca. Temible, cuñadito. No preguntes ya varios. Por eso me callo, por eso me callo. No, Chocacinelli, vamos a llevar al piñaca y al ti. Un ligatorio. ¿Para qué? Para moler la carne. Que se quede callado, pero... Sí, no lo voy a dar. Escúchalo y escucho, pero no te vemos. Pepito, cálalo, Eloy. Sí, está ya. Invítalo. ¿Qué tal? No, viole, viole, tienes que prender la cámara. Acepta la dirección. Pasa, Eloy, pasa. La puerta está abierta. Nosotros te escuchamos, Eloy, viole. Pero no está la imagen. Ya, pero tienes que prender. Seguramente está tapado. De repente el webcam está, este... Es en tu computadora, en tu teléfono. Tienes que prenderlo. El visor de la computadora está tapado. ¿Sí? No. Ya. Lo tiene que poner ahí, en Joy, la cámara. Ahí debe estar un botón ahí. No, no tiene video. Está apagado el video. Sí, pues, por eso tiene que... Está apagado tu video. Ah, tiene que... Ah, ya está. Hola, Viola. Hola. 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 Hola, Viola. Hola. Chicos. Ya, regreso a las 12 de la noche, ¿ah? Ya. Yo lo llevo, yo lo llevo. No, y te han dado permiso hasta media noche. ¿Qué vas a hacer? Un 40 minutos. Feliz. ¿Qué vas a hacer? Venga, lleno. ¿Dónde se va a ir? Está bien, está bien, Eloy. Está bien. Te estamos viendo. Está bien, te veo. Sí, está bien. Ahí está Lucho Cacinelli y Lucho Tiravante y Lucho Cacito. Lucho Lucho, o sea, mira, Lucho García. Lucho. Lucho Cacinelli. Lucho Cacinelli. Lucho... Lucho... Tiravante. Lucho... Tiravante. Casalino. Lucho Casalino. Lucho Casalino. Es toda de parte, aunque ahí... Luchito Franti. Luchito Mendoza. Todos son unidos, cariño. Luchito Castillo. Lucho Castillo. Lucho Campeón. Ven a... Todas semanas... Con Lucho Vala, él dice, ¿no? Con Lucho... Lucho... Carlitos Mendoza, nomás no se le ve la... ¿Cómo estás? ¡Franklin, Franklin! Se le fue el video. Hola, Jorge. Aquí está haciendo un frío terrible. ¿Y dónde? Me llamó también esto... Ah, bueno. Pedro Patrono va a entrar porque está en clases. Walter Merino también en nuestra reunión hoy día, ojalá pueda salir y entrar un ratito con nosotros ¿Por qué no cambian al día miércoles? Aunque yo le he dicho Le he dicho, el que no quiere venir no venga No puede pulsar a nadie Justo, justo los días martes tiene clases Sí ¿Por qué no cambian al miércoles? Vamos a ver quién tiene clases Me gano mucho piña Está renegando mucho Sí, esa es la fiebre Es la de gil, no la de fiebre Dice que le han dicho a Walter Merino Yo no fui, no soy ni seré racista jamás pero con negros no Está César Mercado Pero no es Pepe Pajares Pepe Pajares Soy de chiquiña, ándalo ¡Lista! Puta madre Piña, ponte los lentes No, si lo reconozco A ver, Lucho Cacinelli Otro voto más para que a ti esta vez por ciego Oye Pepe Lucho Por si acaso ya no me pinta el perro Hola Pepe Yo sé, yo sé Ok, yo Pepe Repito Oye Pepe, escucha o no escucha Va Ya se fue Ya se fue, se quitó Pepe Pajares Conectar con audio Miguelito no hables tanto que nos da Nos da brumas Nos da brumas Nos da brumas Nos da brumas Ah, llegó Pepe Elorio Ah, ¿quién pasa? Elorio Oye Pepe, Pepín ¿Qué sabe del moderador? ¿Quién? Está medio delicado todavía ¿Quién? Manolo de... ¿Manolo? No, no, no lo debes Me llama la atención que no esté ahorita porque estaba bien entusiasmado Le habrán dado permiso Pepe, ¿te dieron permiso? Sí Hola, ¿cómo estás? Estoy bien Estoy contento porque le han dado permiso al hoy hasta medianoche No me han dado permiso Eso fue lo que dijo el hombre Tu mujer me dio permiso hasta la medianoche pero son 40 minutos para hablar nomás Se puede ir a cualquier sitio Y no el reto que se quede callado Oye ¿Está Daniel? ¿Se ha conectado Daniel? Hola, Julio Apareció Julio ¿Y si está ahí? No, no, yo no me he conectado nada Hola ¿Cómo estamos? ¿Está Julio? Todo lo que falta es que a Daniel lo voy a llevar para la... Me van a disculpar porque voy a estar con él ¿Ah? Julio, ¿cómo estás? Bien Acá Me van a disculpar porque voy a estar comiendo porque me deciden... Todo está... Se tiene otra cosa Lo invitas Salud Salud, salud, salud 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 Porque estamos en el omito Salud Salud, salud, salud ¿Te van a elevar o no? ¿En tu barrio? No sé, oí ¿Ah? Sí, padre ¿Cómo están las cosas en tu barrio? ¿En mi barrio? Está todo bien ¿Cómo estás? Tengo una ametralladora en la ventana por si acaso de enseñar que se acerque ¿Qué cosa es la ametralladora? Anticachos Tranquilo No, lo de Miami son campeones Eso hicieron lo mejor ¿Verdad Pepito Fajardo? No, no, no Lo que pasa es que tú ya te casas El hombre de Miami Eloy no dice nada Está emocionante Le dan a cuatro horas Yo acabo de escuchar En Miami ¿Qué es el día de Miami? Ya lo asustaste, Eloy Se fue ¿Ah? Ah, no, ya apareció ya Oye Este ¿Por qué nuestro querido Lucho García No nos da un informe Acerca de nuestro hermano Enrique Roca? Muy bien Ahorita va a comenzar El último que tenga el día Nos manda informe Comenzamos Oye, se me gusta leer Alberto ¿Se me queda preguntar leer? Sí, pues Ya ha dado el informe Tiene que leer el pasado Este Déjame Déjame empezar Luchito Para saludar a los cumpleaños De esta semana ¿Hay cumpleaños de esta semana? Sí, sí, sí Este Hoy día ha sido de vuelta De Carlitos Soriano De Negri Mañana Estará en el cielo Nuestro saludo Para Raúl Para Raúl Maldonado Mañana también Jorge Yamauchi Eliseo Salcedo Mitrani Y el ocho Gotochida Kiroko Abot Y el nueve Valderrama Vermeo Para ellos un abrazo Aunque no nos vean Pero nos van a ver seguramente Con el video que enviamos Pepe, pepe ¿Cuántos Sorianos había? Pepe ¿Cuántos Sorianos había? Dos Soriano Walter Y Soriano de Negri Soriano de Negri ¿Por qué? Es Espeorano No, Soriano es Peorano ¿Verdad? Sí No, el otro Por derecho de ística No es natural de acá Espeorano Es vecino tuyo ¿Verdad? ¿Este es equipo? ¿Eh? Oye El 30 de mayo Murió la familia de Carlos Soriano Ajá ¿Estás hablando? Igual que el Soriano Igual que el Soriano Terremoto Yungay En Grancaí Ajá ¿Te acuerdas? Sí pasaron la voz Este Creo que fue Daniel Que estaba conversando Sus padres fueron Sus padres fueron ¿Con quién fue Daniel Que conversaste al respecto? ¿Sobre qué decías? Yo estaba mirando otra cosa Aquí ¿Sobre qué decías? Otro de Yungay Él se salvó con la hermana Porque estudiaba en Lima No, la De Walter Soriano Su hermano y su hermana Se han salvado Su hermana vive en Venezuela Y su hermano vive en Texas Aquí en los Estados Unidos Claro, porque estudiaba Fuera en el extranjero Sí, porque Todas las hermanas Se quedaba enterradas En En la revista El hermano se casó Con una del Que vino ahí al Perú Una americana Que fue al Perú Con esto del Pisco Y se enamoró Del hermano Soriano Y Fueron para allá Así es Están hablando Muchos días ¿Qué pasa con Julio? 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 Ahora sí puedes informar Luchito Pepe está esperando A su turno No levantó la mano Vamos a Pepe Es que no ha venido El moderador Es que no ha llegado El moderador Bueno es muy simple Ustedes deben haber recibido Los informes Que cotidianamente Les he venido enviando Incluso los dos últimos Son uno de Carla La hija de De Enrique Hoy día Y el segundo De Teresa Su esposa Yo siento que hay Una pequeña diferencia En ambos Creo que Carla Está bastante optimista Por los resultados De la operación De antes de ayer Del domingo La operación Ha estado bien En términos generales Porque Le han arreglado El maximal Sin embargo No ha concluido No se ha hecho todo Y ella Termina su Su comentario Diciendo que Posiblemente El jueves Le estén dando De alta a su papá Sin embargo Teresa Hace una nota Muy pequeña En la que Menciona Que está bastante Preocupada Porque la presión Le ha subido Mucho Y Que No saben Todavía Los resultados De la tomografía Que Le acaban de realizar La solicitud Del hermano De Enrique Que parece Que encontró Algo medio raro Que no han sabido Explicar Preocupados También están Por la parte Económica Bastante Preocupados El tema De la salud Es Primero Ahora Bajar la presión Y descubrir Cuál es la causa Cuál es la causa De esa subida De presión Tan fuerte ¿Qué pasa Miguelito? Entra Pedro González El chaval Entra el chaval Hola chaval Hola chaval ¿Qué tal? Hola chaval Hola chaval Tenemos que esperar No más Yo le he pedido Que por favor No mantenga al tanto De todas maneras Alberto Por si acaso En los últimos días De las últimas dos semanas Hay cada dos días Un informe De los que he venido Enviándolo Y que ellos Me han hecho Ellas me han hecho Llegar En la medida De los avances De las operaciones La primera parte De lo de la pierna Y el fémur Quedó bastante bien Ya le han quitado Incluso el dren Porque secó muy bien Pero todavía Están preocupados Por la parte facial Y maxilar ¿No? Eso es lo que estamos A la espera Y también Que definan Si es que va a salir De alta Pasado mañana O continúa En la clínica Muy bien No, este Luchito Yo he estado Yo he estado leyendo Los informes Lo que pasa es que Tú normalmente Hacías un informe En la noche O recibías un informe En la noche Por eso era la pregunta Nada más No, yo lo creo Eso es todo lo que Hay, Albertito Eso es todo lo que Ha llegado hasta el momento Y no ha habido Ninguna novedad Yo incluso Le he escrito Hace un rato Tanto a Carla Como a Teresa A ver si es que Había alguna novedad Con el Transcurrir del día No me han respondido Todavía Si no me equivoco Cholo Allá hay una hora más ¿No? Sí Yo creo Quique ha estado Viviendo Solo Digamos Con su esposa En Iztaca Creo que O Iztaca Ellos viven en Iztapas Y Huatanejo Exactamente Viven en Iztapas ¿En Reyes solos? Sí, sí, sí Como pareja ¿No? Y toda su familia Está en Estados Unidos En California Así es Kiko ya tiene audio Kiko La hija ¿Está con él En México O está en Estados Unidos? La hija vive En Estados Unidos Pero en estos días ¿Está con el viejo O no? No, no, no Ella sigue en Estados Unidos Y está en constante Comunicación con ellos Con Teresa Sobre todo Porque Desde ayer Enrique No puede comunicarse Producto de la operación Ajá Hasta el día Sábado Yo he hablado Con él Por momentos ¿No? Con cierto malestar Pero él podía Hablar Conversar Comunicarse Ahora no Ahora está impedido ¿No? Manolo Tienes que prender tu luz Ahora sí Pido la palabra Manolo y Pedro González Cabalillo Ya entraron Va a hablar este Víctor García Está pidiendo la palabra Dale Hola Buenas noches Con relación Con relación A las donaciones Soy claro Específico Ha habido Varias donaciones Y he creído Conveniente Dejar por lo menos En El El informe Hasta el Sábado En la mañana Porque he hablado Porque he hablado Con Daniel Que él Tiene su cuenta Y le he dicho Que por favor Le hace un informe El viernes En la noche Para poder Ya Ahí hablaré con él Y le diré Que remita lo que hay Hasta ese momento El día viernes Y el día sábado Daré un informe A la promoción Para que Se enteren Digamos Del monto Aproximado Que le estamos Remitiendo ¿No? Aparte de ello Tengo entendido Tengo conocimiento Por ejemplo Mi hermano Nuestro hermano Eresi Me comunicó Que le había Enviado A la hija De Enrique Su donativo Directamente Y en Dolores Así que Así como él Supongo Yo estoy casi seguro Que varios Compañeros De la promoción Que viven En Estados Unidos O si no Son uno O más Que Eresi Que es el único Que tengo conocimiento Que me lo ha pasado En mi correo personal Creo que también Ha hecho donaciones Por ese intermedio Si yo Si yo te hubiera enterado De ello Les comunicaré No tanto Los nombres De quienes han donado Porque la donación Siempre tiene que ser Anónima Pero si le diré Podemos hacer Depósitos Directos A su cuenta A la cuenta De la hija Si le han hecho Hablar Daniel Ha pedido La palabra Daniel Le han hecho Depósitos Por lo menos Eresi Sé que le ha hecho Un depósito No Pero no sé Como A la cuenta De la hija Bueno Pido la palabra Lo único Lo único Que sé decirles Es que El viernes Ya le estaré Diciendo No nombres Sino simplemente Le estaré Dando un número Por decir Diez compañeros O diez promocionales Han depositado El monto de tal Ok Ese es todo Lo que quería Decirles Gracias Va a hablar Daniel Tenemos cuatro minutos Ok Miren Bien rápido Lo vamos a decir Aquí en los Estados Unidos Ya hay varios Que han dado Bien fácil Se puede ver ahí En el Facebook Que han dado Fuera de eso Hay otras personas Que lo han mandado Por el banco Directamente Así es que Yo diría Que habrá Próximadamente Seis personas Que ya De aquí De los Estados Unidos Le han mandado Sus donaciones Fuera de eso Tenemos Seis personas ¿Has contado A Carlos Jerez Sin eso? Si Ok Ok Fuera de eso Bueno No sé De repente Hay otras personas Porque cuando Si alguien Lo manda Directo Por el Por medio Del banco De uno Al banco De ella Si nadie Dice nada Pues entonces Nadie sabe Si esa persona Lo envió Al final Me gustaría Que Bueno Mi parecer Es que Deberíamos De saber Cuantas personas Han dado Ahora De lo que yo Yo he recibido En mi cuenta Son seis personas Dos personas De cien Soles Cada uno Uno De ciento Setenta y cinco Uno De doscientos Cincuenta Uno De trescientos Soles Y uno De cuatrocientos Soles Con un total De mil Trescientos Veinticinco Eso es lo que Tengo Pido la palabra Ajá Pido la palabra Toda tuya Bueno No Mira Lo que dice Este Dani Es Yo he podido Chequear Si uno Entra En GoFoundMe Que es la Aplicación Más usada Acá para Donaciones Ahí salen Quienes han donado Y ahí hay Varios de la Promoción Que es evidente Los que vivimos Acá en Estados Unidos Porque eso es muy fácil Hacer una transferencia No tiene costo Y simplemente Tú haces una donación A algún FoundMe Por el servicio Que te dan ¿No? Y Y automáticamente Yo le usaba El servicio Y a las Pocas horas La hija De Roca Me mandó Un Un Este Un mensaje Dándome las gracias Pero ahí está la relación Exacta De montos Y quienes han donado De la promoción Esto Queda un minuto Nos volvemos A Reinsertar Después que termine ¿Ya? Sinvergüenza Caradura Bueno Dentro de un minuto Les voy a dar Este Mario Doctor Un Pitchy room break Para que vayan Al baño Ahí en una Terminando la reunión De la gente De mi cole Vamos a regresar Ya está terminando Falta un minuto Podemos hacer esto 20 y 20 Si Cuéntame Hasta que se termine Quiero saludar A todos los Compañeros Terminando esto Te llamo yo Ya está Pero Pero Repite Repite la reunión Repite No pero puede Reinsertarte todo Apenas se apaga Un minuto Y vuelve a prender Así que no se asusten Vuelvan a entrar ¿Ok? Estamos ya Siguiente en este momento Es un número simpático Podemos comenzar A timbear Si quieren Acá está Freddy Claro Ahí está Freddy Enfrían la cerveza Vamos a saludar A todos los compañeros Freddy Habla Freddy Gusto de ver He pasado He pasado media hora Para poder entrar Es muy chanca Ya la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.